¡Van allá, Ruiz! ¡Engancha, Ruiz! ¡Ven aquí la Paz para el Bello! ¡Apochito, Pochito! ¡Paz para el Bello! ¡Va a huracán! ¡Vale! ¡Pegó! ¡Vacuera de aquí! ¡Pegó! ¡Gol! 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 ¡Que le da la clasificación a la Copa Federal! ¡Gana, Bracán! ¡Va a dar un robo con estas jugadoras! ¡Con unas agallas terribles! ¡Con estas jugadoras! ¡Con unos ovarios terribles! ¡Se ganaron un partido! ¡Se clasifican a la Copa Federal! ¡Huracán fue con todo! ¡Esa recuperación no había ruido! ¡La plata de Inferencia, Silvia, que recorrió todo el campo! ¡Que se dejó servida! ¡Abriste el campo! ¡Y pudo combatir para acá a los 48! ¡Esto sería una fiesta para que Huracán se vente a la clasificación de la Federal! ¡Miradlo en la quema! ¡Miradlo en el buco! ¡Huracán 1! ¡Con Renata! ¡Huracán que se mete a la Copa Federal! ¡Cuando llegaba el cansancio! ¡Cuando las ideas ya no alcanzaban! ¡Cuando ya estaba todo casi que terminado! ¡Porque el minuto de la edición también ya parecía imposible! ¡Pero ahí estuvo Brita Cantos! ¡Que durante todo el partido la buscó! ¡Que tuvo dos cabezas años! ¡Que intentó molítico! ¡Que intentó también ver la cabeza! ¡Se encontró en la peleta dentro del área! ¡A la altura del punto penal! ¡Un remate que ya no tenía el estilo de nada! ¡Pero así es el fútbol! ¡Cuando la CERTE se acompaña! ¡El remate que no tenía destino! ¡Y le quedó a Brisa Campos para que en el punto penal! ¡Ante la salida de Chavero! ¡Le meta un remate debajo de la mano de la arquera! ¡Y termina dando el gol de la clasificación! ¡El gol del triunfo! ¡El gol se llama Brisa Campos, Renato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!